Bueno, buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Aquí, el perroberman, jugando Cholo Nightway. Este juego me lo acaban de regalar, lo abrí 7 minutos en lo que no tenía internet y... ¡sorpresa! Agarró el internet, así que simplemente dejé de jugarlo. Pero ahora vamos a grabarlo porque quiero ver el tipo de juego que es este. Yo sé que es un juego de... tú contra todo el barrio, exploración y bla bla, pero supongo que debe estar divertido el morirse 50 veces. Vamos a iniciar una partida. Aquí, como pueden ver, 7 minutos, güey. 7 minutos. Vamos a borrar partida, nomás para que no digan que hice trampa. Y listo. Fierre pariente, güey. Vámonos. Ahora sí. Allá en los bosques agrestes, con respeto y tristeza pronuncié tu nombre. Nadie podría tomar nuestras almas salvajes, pero tú te ganaste el renombre. Bajo vigilancia pálida, nos enseñaste, cambiamos, redimimos nuestros básicos instintos. Ah, bicho y bestia, le otorgaste un mundo nunca visto. Un puñetas. Dejólo honesto. Qué bonito pensamiento, güey. Al chile no entendí ni madres por andar haciendo la vocecita sensual, güey. Sorry. Lo único que sé es que... Es que estoy bien chingón y me van a echar porras, güey. ¿Sí? ¿Ok? Uy. Creo que me desperté, güey. Sí. Creo que me he despertado, gente. Jolines. A ver, bueno. Vamos bien. Uy. Igual que aquí en Sonora, güey. Todas las pinches mañanas amanece con una pinche neblina bien cabrona. No, ya cállate, güey. Mírenme ahí. Tan bonito, tan chiqueto, tan cornudo. Esto es arte, gente. Aprecienlo, puños. El Choló, Night. Por algún motivo siempre es de noche aquí, ¿eh? Bueno. Algún día empieza el gameplay. No se preocupen, no se preocupen. Algún día empieza. Y luego, ¿lo da Dink o qué? Ah. ¡Oh! ¡Qué buen putazo, güey! Caída de superhéroe. Ok. No pasa nada, gente. No pasa nada. A ver. Pues no me muevo con la WSD, güey. Con el click no hago nada. ¿Cómo chingados se juega esto? Ok, ok. Me muevo con las flechitas. ¿Con cuál ataco? Ok. Con este brinco, con este ataco. ¿Qué hago en el espacio? Nada. Ok, gente. Tenemos. ¡Ah! ¡Fua! ¡Fua! ¡Oh! ¡Qué chido! Este está chido, mira. ¡Eh, güey! Esto está hermoso, güey. Esto es como, bro. ¡Jala, güey! Esto es como, bro. ¡Jala! Entonces sí me voy a ir. Sí me voy a toda madre. ¡Uy! ¡Ábrase! ¡Ábrase! ¿Tú qué, güey? ¿Tú qué? Ya murió. ¡Uy! Se me llenó el juguito, güey. ¡Qué rico! A ver. Ok. Vamos a bajar para abajo, güey. Aquí, por lo que va, todo se puede destruir aquí, ¿eh? Todo se puede destruir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Dinero! ¡Es dinero! ¡Claro! No sé para qué lo quiero, pero lo necesito, güey. Básicas de los juegos, güey. Si hay dinero, agárralo. ¡Vuela, vuela! ¡Con la vuela, güey! Esto es como jugar, bro. ¡Jala, güey! ¡Está facilísimo, güey! Interactuar. Seres superiores. Estas palabras son solo para vosotros. ¡Vuestra enorme fuerza os distingue! ¡Ay, no! ¡Qué hueva! Concentrados, realizar ensarañas y... No sé, a la verga. Algo sobre que presiona A y podrás utilizar chakra, güey. Así es que, pues... ¡Meh! Yo no ocupo chakra. Yo soy... Yo soy un... Yo soy el... 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 El pelo de honguito. ¿Cómo se llama? Yo soy Rock Lee, güey. Yo soy Rock Lee a la verga. Yo no ocupo chakra, güey. Yo puros vergazos. Ahora peor. Ese vato, güey. Su genjutsu, güey. ¡Órale, puto! Güey, si lo maté, güey. ¿Por qué en todos los juegos tiene que haber lava o picos, güey? Bueno, aquí había dinero. Jejeje. Pues no hay... ¿Ya? ¿Se cayó todo? Uy, había... Bueno, cinco pesos. Tenemos cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro como puertoliqueño. ¿Sí? ¡A la madre! ¿Qué pasó ahí, güey? Yo quiero dinero. ¡Mío! Se supone que tenía que caer en esa trampa. Se supone que tenía que caer en esa trampa, güey. Se supone. ¿Qué pinche trampas tan baratas? A ver. ¿Aquí para dónde, güey? Vamos a ver qué es esto. ¡Ay, qué rico! ¡No sé qué es! ¡Pero ya lo rompí! ¿Sí? ¡Oh! Mira, me ha dado un golpe extra, eh. Me ha dado un golpe extra. Está rico, güey. Está rico. ¿No puedo hacer nada aquí? ¿No? Ok. Vamos a seguir avanzando. Aguántame, le bichito. Aguántame, le bichito. ¡Wah! Ven. Ven bonito. Ven bonito. Listo. Vamos todo perfecto. Aquí todos los se los madrean. No hay pedo. ¡Oh! ¡Chingada madre! ¡Me escapé! Güey, no puedo subir. ¡No! Ya hay dinero y no puedo agarrarlo, güey. ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! Más dinero. Bien, 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 bien. ¡Tengo feliz, tengo feliz! ¡Vamos bien, gente! ¡Vamos bien! ¡Con cuidado! ¡Así! ¡Sin failear! ¡Vamos bonito! ¡Eso! ¡Qué jeto! Ya no puedo volver para allá, ¿verdad? No, güey. Está muy lejos. ¡Chingada madre! ¡Quiero volar! ¡Quiero volar! ¡Haz de maravillosa! ¡Oh, qué jeto! Dice seres superiores, estas palabras son solo para... ¡Eh, güey! ¡Ya lo leí, esto, güey! Ya, no veo que me estoy regresando. Ah, no, 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 no me estoy regresando. Ok, ok. ¡Abrete a la chingada! ¡Abrete a la chingada! Ok, ya. ¿Y aquí qué, güey? No. ¿Se hace mamón? Pues bueno. ¡Ah! ¡Puta madre! Ah, no estaba tan alto. No, no hay nada escondido. ¡Se cortar, sacate como en Legend of Zelda! ¡Wow! ¡Perroberman el Samurái! Ni una rupia, güey. ¡Bocasucia! ¡La ciudad desvaneciente! ¡Hola, guapo! ¿Qué cuentas tú? ¿Cómo hablo contigo, güey? ¡Saludos, viajero! Me temo... Bueno, vamos a darle con voz de viejito. ¡Saludos, viajero! Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad ha quedado en silencio, como puedes ver. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron en el pozo, uno por uno, a las cavernas inferiores. Antaño hubo, me da, güey. Vamos a leerlo bien, güey. Antaño hubo un bajo reino, abajo de la ciudad. Cayó en la ruina, pero traje entre las profundidades. Riqueza, gloria, iluminación. La oscuridad aparece, pues, someter todo eso. Pero, dice... Aquí ya se vas a bajar para abajo, porque luego vas a intentar subir para arriba, pero no vas a poder. Ok. Ten cuidado, viejo. Muy bien. Aquí hay una... ¡Uy! Mírame todo bonito sentadito, güey. ¡Qué mozo soy yo! Todo un cholo en potencia. Inspeccionar. Todas sus necesidades cartográficas abriremos pronto. Y celda y cornífer, güey. O cornífer. Ok. Vamos bien. Aquí hay un pozo. Pero voy a ver qué hay para acá. ¡Aranza la perga! ¡Ando bien enchilado! ¡Órale, perros! Ya sé que no es mi casa, pero de todos modos... ¿Aquí qué? Una puerta de piedra con una cerradura simple. Ok. Pues busquemos la llave. ¿Cómo chingas que no? Como en brojala, mira. ¡Uah! Como en brojala. ¡Oh! ¡Uy! 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 ¿Cómo chingas que no, güey? ¡Vámonos! Ok. Vamos bien. Nos tiramos al pozo, porque no tenemos nada más seguro que hacer, güey. ¡A la perga! ¡Qué agresivo el perro, hermano! Ok. No sé para dónde ir. Vamos, si no es toda la izquierda. Si no sabes para dónde ir, todo a la izquierda, güey. ¿Cómo chingas que no? Bien. Todo perfecto. Estoy lleno de juguito. No alcanzo el peso, güey. Ahí está. ¿Qué hay para acá, güey? ¿Qué hay para acá? Ok. Hay bichos. Muchos bichos. ¡Órale, perro! Güey, no puedo matarlos de un putazo, güey. Quiero estar mamado. Un tal Jim. Un tal Jim. Me quiero poner mamado. A ver. ¿Qué hay acá? ¿Qué tienes, güey? ¿Por qué lloras? La vida es culera, güey. Pero no puede andar llorando. Por acá no hay nada. ¿Cómo hablo contigo, puñetas? Pues está llorando. Pues sabe. No sé. Algo. Señor gusano. Qué galán. Pues cada bichito que matamos nos da dos de oro. O dos piedritas al chile. No sé qué son. Nos da dos de dinero y ya. Lo importante es que hay dinero. Uy. Pinche desmadroso el log, güey. Ni es su casa. Vendo tumbando todo. Bueno. Vamos a bajar para abajo. Con cuidado. Que no queremos failear. ¿Dinero? ¿Qué hay para acá, güey? ¿Qué hay para acá, güey? A ver. Más bichos. Claro. Somos el control de plagas, puños. Órale. Somos raid, cabrón. Raid al mata viejitas. Vamos. ¿Qué querés, güey? ¿Qué querés? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Ah, este güey se aguanta. Este güey se aguanta. Aguanta cuatro putazos, eh. Aguanta cuatro putazos. Ok. Dice que podemos usar concentración profunda. ¿Sí? Y yo me quiero profundizar. Y quiero concentrarme. Así es que hay que usar la concentración profunda. A ver. Ya. Hay que dejar de jugar el retrasado. Y hay que jugar bien. Vamos a jugar bien. Dice que me curo con la A. Pues, a ver. Oh, huevo. Como el pinche hombre daña. Hay un bichito ahí arriba, güey. Hay un bichito ahí arriba. ¿Puedo llegar a él? No llego. No hay pedo. Se intentó, gente. Se intentó. No puedo llegar ahí. Ok. Este güey aguanta cuatro golpes. Así es que. Uno. Dos. Tres. No. ¿Qué aguantabas? Cuatro. Hola, guapo. Oh, aguanta. Este brinca. Brincaba. Porque ya la maté. Oh, chinga. Tu madre. Vamos a curarnos. Bueno, pues el chakra aquí sirve para curarnos. Así que, pues, para eso lo voy a usar. Pero yo. Soy mili, gente. Yo soy mili. Hola, guapo. Toma. Toma. ¿Qué? Dale, perro. Yo. Yo voy caminando sin sentido, güey. El chile no sepa a dónde voy. Güey, yo quería brincar, güey. Qué mamón eres. ¡Ah! Puta madre. Yo quería brincar, güey. Y el vato no me dejó, güey. O sea, quería hacer esto. ¿Qué quieres, pinche mosco? Ven. Ven, bonito. Ven. Otra vez. Gracias. Por lo que veo, si dejo aplastado el botón, güey. Puedo a brincar más. ¿Se supone que es una trampa? Eh. Ya no se... Ya no se... Ya no se molestan ni en hacer trampas buenas, güey. Esa madre que te caiga un piquito de encima, güey. O sea, ¿a quién caen esas madres, güey? Ven, pinche mosco feo. Ya. Ya tenemos 126. Aguanta que todo está cayendo para acá, güey. ¡No! ¡Mi dinero! Se cae todo. Bueno, aquí está la bajada, güey. Pero no me siento listo para bajar. Vamos a intentar seguir por acá, entonces. Vamos a ver qué hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay, gente? Aquí podemos subir y para allá. ¡Chingada madre! ¡Qué grande está este pinche lugar, güey! ¿No tengo un mapa? A ver, con la P, con la O, con el Enter. No, no tengo un mapa, güey. O sea, estoy caminando en círculos. En círculos. A este tipo de trampas me refiero, güey. ¿Quién chingados cae en esas trampas, güey? Se anuncian, güey. Ven, ven bonito. Ven. ¡Chingada madre! Ocupo más velocidad de ataque. En fin. Eh, ven. Ven, gordo. Ven. Tú no traes pico. Tú no eres cholo. Te falta barrio. Vamos a ver qué hay para arriba. Nada, nada, nada. Pues nada no puedo subir, güey. Qué mal pedo, güey. Ven. Cuando no te importa la propiedad privada de todos, güey. Te la pasas cerrando ante las estatuas, güey. Vamos bien, supongo. No estoy seguro. Uy, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Entrar. Vamos a ver qué es. Templo del huevo negro. Oh, un tipo. Un tipo. Hola, guapo. Oh, qué guapo. Mira esa pose. Mira ese yoyo. Dice. Hola, qué interesante encontrarme con otro viajero en estos senderos olvidados. De veras. Eres bajito, pero pareces fuerte. Tú tienes unas piernetas. Y no digo nada. Soy, ¿cómo se pronuncia eso? Quirrell. Vamos a decirle Quirrell y ya. Soy Quirrell. Tengo cierta obsesión con los lugares inexplorados. Todo bien. Te vas a morir. Este antiguo reino alberga muchos misterios fascinantes. Y uno de los más inteligentes está justo delante de nosotros. Un gran huevo de piedra que yace en el cadáver de un antiguo reino. Y este huevo está caliente. Ciertamente desprende una obra única. Se puede abrir. Está lleno de extrañas marcas. Me encantan los misterios. Y quién sabe qué otras sorpresas nos esperan en las profundidades. Bueno, señor Quirrell. Mucho gusto. Soy el perroberman. Y soy un cholo. Oh. Creo que volvió a hablar conmigo. Bueno, el tipo guapo este que mira a Yoyos nos dice que hay unas marcas. Y por lo que veo tengo que llenarlas para poder abrirlo. Así que supongo que va a ser hasta lo último el pinche juego. Pero pues no hay pedo. Vamos a continuar nuestra travesía traviesa. ¡Ábranse la verga! ¡Órale! ¡Órale! ¿Y aquí qué? Uy. Aquí me va a caer otro pico. Ok, todo bien. Ya estoy aprendiendo a duelear, gente. Es que es complicado, güey. Es complicado hacer duelo, güey. Pero quiero que me pegue el pico. A ver, pico, 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 pico. No hay pico, güey. ¿Qué es algo? O sea, en estas oportunidades... ¿Qué es esto? Subir. No me veas que me devolví, güey. ¡Me devolví, güey! ¡Wow! Aquí hay un vato con... Con dinero, güey. Lo siento, vato. Tengo que robarte ese dinero. Es mío. Es legítimamente mío. Bueno, ya que exploramos por ahí, gente. Ahora podemos explorar por abajo, que nos faltó. Vamos a explorar todo el pinche mapa. ¡Me vale madre a mí! Quiero visitas, chingada madre. Bueno, vamos bien. Ya fui por ahí. Hay un bicho muy feo aquí. Vamos a esperar a que se baje. ¿Listo? Bajamos. Muy bien. Bajamos. Bajamos muy bien. Bajamos por aquí. Por... Ah, no mames. Yo pensé que había picos aquí abajo, güey. Pero, pues, no hay nada, güey. No hay nada. ¿Qué eres, güey? Te voy a matar. Ven. Pues aquí no hay nada. No mames. Es como que, güey. ¿Para qué vine para acá? Es como que, ¿para qué? Pinches bichos feos. ¡Muéranse! ¡Olé! Ni sé cómo se llaman, pero para mí todos son bichos. Vamos a ver qué hay para acá. ¡Uy! Un jardín, güey. Inspeccionar. El camino del peregrino. Viajeros de Hallownest. Desciendan por las verdes... Epses. Chingada madre. Por las verdes bosques y ya, la verga. Y arboledas bonitas de la ciudad. En el corazón del reino. Ahí todos los deseos se cumplirán. Y las preguntas hallarán respuesta. Ok. Tengo muchas preguntas. Hola, guapo. Oye, esa rola, güey. ¡Wey! ¡Te quiero matar, güey! ¡Hala! Pues no quiere. Pues ni con batalla épica y nada, güey. ¡Vámonos! Aguanta, aguanta. Abrimos un secareto. Y aquí hay más picos. Pinches juegos empicados, güey. Se cayó el dinero, güey. ¡Qué triste! ¡Picos! ¿Es en serio, güey? ¿Van a intentar matarme con picos siempre? ¡Qué aburrido! O sea, tráiganme un vato mamado, güey. ¡Uf! Bueno, pues... Ya que no hay más. ¿Qué es esto? No sé qué es, pero es mío. Ya me lo putié. Es mío. ¿Y aquí qué, güey? Pues no puedo, güey. No puedo pasar para allá, ¿sabe? Ven, bonito. Gracias. Brinco. Pues, diokis, güey. No había nada aquí. Bueno, vamos a tirar para abajo. A ver qué hay. Ven para acá, hijo de tu madre. Ya me escapó. Vamos a ver qué hay abajo, entonces, güey. Algo chilo ha de ver. ¡Uy! ¡Hola, guapo! ¿Qué estás haciendo aquí, tú, güey? ¡Hola! ¿Has venido a explorar estas preciosas, aunque viejas, ruinas? Si es así, ignórame. ¿The fuck? Me encanta explorar, perderse y volver a encontrar el camino. Es un placer como ningún otro. Tú y yo tenemos una suerte increíble. Soy cartógrafo. ¡Ah, este es el puñete que me vende los mapas! Bien. Y ahora mismo estoy dibujando esta zona. ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? Sí, tenemos feria. Vamos a venderle. ¿Has adquirido el mapa? Presiona TAP para ver el mapa. Ok. Un mapa puede ser útil, pero solo no te va a dar... No te va a decir dónde estás. Si ubicarte no es lo tuyo, sugiero que compres una brújula a mi mujer y Zelda. Ok. Acá va a haber una nueva tienda de mapas en Boca Sucia. En la que vende todo tipo de cosas útiles. Viajeros como tú, incluso venderá algunos de mis mapas. Ok. Entonces, la tienda de arriba nos vende mapas. Gracias, compañero. I love you. A ver el mapa. ¿Dónde chingados estoy? Veo el mapa, pero no sé dónde estoy. A ver, ya, ya entendí. Ya, 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 ya. Creo que me tiré por un pozo. Ok. Ya, ya, ya. Medio me orienté. Medio, medio, medio. Medio me orienté. Buen, tienes el mapa, pero no sabes dónde estás, güey. ¿Qué hay para acá, güey? Nada. Muy bien. Ok. Ahí hay muchos picos. Vamos para acá. ¿Dinero? Claro. Oh, sí. Mucho dinero. Ya veo gente. Es el karma, güey. Comprar el mapa y me dan más, güey. ¿Qué? Bien, bien. Todo bien. Todo correcto. ¿Qué es esto? No se rompe. Monedas en forma de flores setas. Claro que sí. Muy bien. Hay un letrero aquí. ¿Qué dice? Aguanta. ¿Qué es esto? ¿Eres un jefe? ¿Tengo que matarte? Oh, disparas. Ok, ok. Qué peligroso. Uy, Dios mío. Uy. Uy, un jefe. Uy. Mira nomás. ¿Por qué me pegaste, güey? Me está burlando de ti, mamón. Me haces quedar mal en YouTube. Aguanta. No era un jefe. Es un panal, güey. Es un panal. Ok, ok, ok. Venga, güey. Entrale, papi. Sabes qué quieres. ¿Para qué brinqué, güey? Bueno, te voy a concentrar chakra y luego te mato, ¿ok? Ay, chingada madre contigo. A ver aquí. Aquí. Eh, güey. No carga mana, güey. Ah, es que no tengo. Qué pendejo. El loco. Ahora le puño. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Me asusté, güey. Bueno, salieron de aquí los güeyes, pero no puedo hacer nada. Hay dos agujeros. Vamos a ver. Vamos a ir por el de arriba. Uy, aguas termales. Qué rico, güey. ¡Oh, me regenera! Nice. Y aquí hay una banquita para guardar. ¿Vamos a sentarnos un rotetón? Claro que sí. Qué bonitos los aguas termales. Aunque esas estatuas me dan cosas, güey. Bueno, ¿ya sabemos dónde estamos? No. Vamos a ver. Estoy. ¿Dónde chingas estoy? O sea, tengo el mapa, pero no sé dónde estoy, güey. Al chile. O sea, bueno. Vamos bien y a la vez mal. A ver tú. Ver, que tengo pleito con tus hermanos. ¡Mita madre! ¡Me acaba de curar, puño! Bueno, pues ya qué. Vamos a ver qué hay aquí. A ver. ¿Tú por qué te metiste encima, güey? ¿Con qué derecho? Hay unos pinches gusanos bien feos ahí. Unos trimors. Pues yo no paso por ahí. Sí, sí puedo. Sí le puedo pasar. Pues brincamos, brincamos. Uy, Dios mío. Qué difícil. Hola, señor mosquito. No esté mamando. Pues ya lo maté. Pero me dejó una moneda. Qué raro esto, güey. Muy pinche raro. Hay mosquitos arriba. ¿Qué quieres, güey? Yo te pegué primero, güey. Ocupo velocidad de ataque, güey. Ya dije, güey. Mucho daño y mucha velocidad de ataque, güey. Ya. Perfecto. Ven, ven bonito, ven. Yo no voy a ir por ti, güey. Me desconcentras. Ven, 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 ven. Ahí está ya. ¿Qué? No hay nada, güey. Qué hueva. Qué hueva me dan estos pasajeros secretos, güey. Aquí hay dinero. Pero siento que si subo no voy a poder regresar, güey. Pero pues yo lo... Ah, no, ahí está una bajada, güey. Aquí idiota estoy. Ok, entonces esperamos a que el tipo esté para adelante y nos matamos. Ahí está. O sea, no tiene ciencia, güey. Quiero ver al baboso que le pegan pasándose por este lugar, güey. O sea, lo único que tienes que hacer es medir los tiempos. O sea, que todo el pinche juego se trata de medir tiempos, güey. Excepto... Excepto el pinche bichito ese, güey. Ese pinche bichito es el demonio, güey. Veo un anuncio. No sé qué significa. Vamos a seguirlo. A ver. Ok. Pues por aquí no paso. Vamos a ver por acá. Aquí está. Ok. Seguimos el paso. Ya llegué desmadrando todo. Aquí hay una madre para descansar. ¿Qué es esto, güey? Una máquina de peaje con el símbolo de un ciervo. Insertar geo. Oh, así llama el dinero, güey. Geo. Sí. Ok. ¡Qué jejo! Hola, guapo. El último ciervo. Saludos, pequeñín. Ha pasado una eternidad desde la última vez que oí el antaño... El taño... La puta campana. Ha retumbado por todos los ciervo caminos y me ha traído hasta ti. Todos estos años me han hecho sentirme dolorido y cansado. Y he olvidado muchas cosas. Pero el sonido de la campana siempre me traerá de vuelta. Los ciervo caminos se extienden hacia las profundidades de Hallownest. Si quieres viajar por ellos, llámame desde la plataforma. Te llevaré donde sea que quieras. Oh, podemos ir a Boca Sucia, güey. Mira que estamos hasta abajo. Pero podemos ir a Boca Sucia, güey. ¿Sí? Pues vamos a Boca Sucia, fierro. Fierro. ¡Arre, perro! ¡Arre, rey! Muy bien. Eso fue rápido. Nos evitamos... Aguanta, ¿no puedo hablar contigo? Ahora sí puedo. A ver. Este lugar... Qué raro las voces de estos güeyes, güey. Este lugar... Estamos cerca de la superficie. ¿No es así? Aquí hay una ciudad. Deberías aprovechar la oportunidad y descansar. Antes este lugar estaba repleto de viajeros yendo y viniendo. Parece mucho más tranquilo ahora. ¡Pobrecito, güey! Quiero seguirle una vieja a este vato, güey. ¡Uh! ¡Steampunk! ¿Qué es esto? Ah, es para bajarlo. ¿Ok, gente? Eso fue... ¿Cómo se dice, güey? Eso me bajó la autoestima, güey. Pobrecito. Es el último que queda. Y ya no vienen viajeros, güey. O sea... Ya, o sea... Ya se siente deprimente el pinche... Se siente deprimente el pinche ambiente, güey. No, no, no. Tengo que ir, güey. Dice... Jamás creí que vería algo así. La estación de ciervos está abierta. Este edificio lleva cerrados más... Desde antes de mis tiempos. Dice... No mames. He escuchado las historias de las gloriosas líneas. Una red de túneles recorriendo todo el reino. Tampoco es que yo vaya a bajar por ahí, por cierto. Estoy bastante feliz donde estoy. Ok. ¿Dónde estaba la tienda del vato que vendía mapas, güey? Esta es la estación. Eh... Este debe ser, güey. A ver. Oh, qué guapo usted. ¿Qué onda? Pasa nada. Dice... ¿Vienes a comprar un mapa? ¿Dónde? ¿En la tienda de mapas? Oye, no lo sé. En realidad es mi marido con quien deberías comerciar. Pero vaya sorpresa. Está ausente explorando allá abajo. Ok. Aparecerá precisamente para traer mapas nuevos a la tienda. Pero me gustaría que pasara más tiempo por aquí. No tengo mucho interés en llevar a la tienda yo misma. Ok. Están peleados. Veamos qué tengo para vender. ¿Qué vendes, vieja? Dice... ¿Tienes problemas para orientarte el laberinto por ruines por debajo? Presta un buleto. Marcará tu ubicación en el mapa. ¡Quiero eso, güey! Pero me faltan cinco pesos. Necesito cinco pesos, güey. Cinco pesos. Cinco pesos. Ahorita vengo, vieja. Ahorita vengo. Voy a conseguir cinco pesos. Cinco pesos, gente. Cinco pesos. Y con eso podemos saber dónde estamos en el mapa. Tráganme un pinche bicho. ¡Órale, puto! Ya llegué. Ocupo cinco pesos. Listo. Uno. Ven, 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 bonito. Ya. ¿Cuánto me falta? Un peso. Ahí está. Doscientos veinte. Ya. Ya. Ya tenemos doscientos veinte. Ah, yo quería ver al monito trepando, güey. ¿Entonces este güey no tiene nombre? O sea, somos el viajero y ya. Cheto. A ver. Guapa. Pafanada. Sí, quiero comprar. ¡Quiero comprar, pendeja! Pafanada. No hagas eso. Me excitas. A ver. Comprar. Sí. Listo. Objeto comprado. Ahora estás en ceros. Uy, logro desbloqueado. Afortunado. Muy bien. Entonces. Pues, ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está la? Aquí está. Dice. Para equipar un ambuleto, abre el menú de ambuletos mientras descansa en un banco. Presiona Y. Y. Y yo, pues, ¿qué dice? Susurro algo que sea en el portador. Sí, güey. Si la quiero, güey. Ponla. Ahí está. Ya tenemos un primer ambuleto. Nice. ¿Cómo? ¿Cómo me quito, güey? Ahí está. Ahí está. Bueno, gente. Muy bonito y todo. Pero hasta aquí lo vamos a dejar. 30 minutos de gameplay. Espero que se hayan entretenido. Que se hayan reído. Y que les ha dado cringe. Y todas esas madres. Yo voy a seguir jugando esto cuando haya tiempo. Mírense que he dormido, pobrecito. Y nos vemos cuando me ganan sus videos. Pero también debo recordarles que me regalaron el juego. Uno de los hermosos y guapetones amigos del Discord ahí. Y, pues, ya sabían quién me lo regaló. Sí, ya sabían. Eh, bueno. No tengo el mouse, güey. ¿Dónde está el mouse, güey? Ah, hay que desaparecer el mouse, güey. Aquí está, güey. ¿Sí? RMF441. Que ya vemos cómo se llama, güey. Ricardo Martínez Fuentes, güey. ¿Por qué no te pusiste a ti, puñetas, güey? Ricardo Martínez o Fuentes. Ricardo, no sé. Al chile, güey. Pinche nombre está muy difícil. Y nada, gente. Muchas gracias. Y déjenme sus comentarios. Ahí orientenme a ver qué voy a hacer. No me spoileen tanto, por favor. Y ya con eso. Y no vemos cuando me hagan subir videos. Saludos a todos.